Arribaron desde diferentes comunas y localidades de la provincia de Talca. Niñas y niños preescolares pusieron a prueba sus habilidades en diferentes disciplinas. Así se convirtieron en protagonistas del primer encuentro deportivo de la red de escuelas de lenguaje que se vivió en el campus San Miguel de la Universidad Católica del Maule. Para promover en los niños el uso del trabajo en el deporte y la vida sana, ya también la alimentación, el cuidado y todo eso, entonces para nosotros el punto final de esta actividad era que los niños participaran en una actividad deportiva. Dimos también el auge de los paramericanos, entonces todos los niños estaban entusiasmados en su medalla y todo eso y quisimos también hacer esta actividad en honor a eso. La inquietud y simpatía propias de su inocencia fueron el sello diferenciador de un evento que por primera vez los reunía para descubrir las bondades de la actividad física y deportiva como parte de su etapa de crecimiento. Nuestros niños son pequeños, son preescolares. Ellos tienen la edad que fluctúa entre los 3 a los 5 años, entonces esta primera infancia, como dice usted, es muy importante el deporte porque abarca todo el desarrollo completo del niño, tanto la parte intelectual de los niños como la parte física. Entonces ayudamos a ese desarrollo que sea completo de los niños, por lo tanto creemos que es muy importante este desarrollo deportivo que nosotros queremos darle también a esta actividad. Fueron 22 delegaciones de igual número de establecimientos educacionales con alrededor de 1.200 participantes acompañados por sus educadores, sus padres y apoderados. La comuna de Maule estuvo representada por tres colegios. Destacó la escuela de lenguaje en mis primeras palabras con sus 80 alumnos. Maule está muy cerca, pero venir para acá a Talca es una instancia de poder también compartir con otros, experiencia y también con los chicos de la Universidad Católica del Maule y poder salir un poco, ser parte de esto, ver que a los niños les gusta el deporte y probablemente puedan ser unos campeones nacionales, ¿cierto? No lo sabemos. Además un proceso de integración, de inclusión que es súper importante durante la primera infancia, ¿no? Exactamente. Nosotros, como le decíamos, somos escuela de lenguaje. Eso significa que trabajamos con niños que tienen trastorno del lenguaje, que es una necesidad educativa transitoria y somos parte de estos procesos inclusivos. Una vinculación que permitió conocer las realidades del resto de los colegios participantes, pero que refuerza el trabajo formativo con el deporte como una pieza clave para su desarrollo y capacidad de sociabilización desde la más tierna infancia. Están presentes Maule Urbano y Maule Norte. Importantísimo esto de poder tener experiencias nuevas, especialmente con la psicomotricidad, también lo que se refiere a la autoestima de los pequeñitos y básicamente un trabajo tan especial de lo que trabajan las tías, la estimulación temprana. Aquí están los profesores de educación física, alumnos en práctica, ¿cierto? En esta linda actividad que va a significar un gran impacto también para las escuelas de lenguaje en nuestra comuna de Maule y a nivel provincial. Dos equipos de la Escuela Mis Primeras Palabras y uno de Marcela Paz marcaron presencia en estos Juegos que para sus participantes fueron unas verdaderas Olimpiadas, con juegos y dinámicas las que se sumaron a la experiencia de los profesores y alumnos de la Escuela de Educación Física de la Casa de Estudios, que promovió esta iniciativa entre todos los establecimientos que se sumaron a este primer encuentro deportivo. ¡Gracias! ¡Gracias!